Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos al capítulo 2 de Final Fantasy Tietos Last Mission Vamos a comenzar esta vez el juego chicos, desde nivel 1 vale, dado que la cosa acabo bastante bastante mal en el ultimo episodio Episodio que por cierto bueno, fue el capítulo 1 y como tal pues fue una breve introducción por así decirlo al juego vale Esta vez pues, aunque este sea el capítulo 2, a veces se puede quitar, si Aunque este sea el capítulo 2 pues vamos a empezarlo desde cero chicos, vale Dado que no acabo bien, el nivel 1 pues, como se tardó nada en completarlo, un par de minutillos pues Empezamos desde cero con mejor condición y ya está, bueno, a ver, vuelvo a comentarlo chicos Me encalco que este juego solamente se puede jugar en español, en PS3 o PS Vita, vale Tienes que hacerlos con, bueno, dichas versiones, si queréis, a ver, vamos a escoger ahí una, vale Si queréis jugarlo en español chicos, vale, la versión original que se lanzó en Playstation 2 Pues lo podéis descargar, por supuesto, pero no está en español, está en japonés si no me equivoco Así que nos queda otra pues que haceros con la versión de PS3 o PS Vita, vale, así que, bueno Dicho esto, ahora sí, a ver si con un poco de suerte pues la cosa empieza bien, ¿no chicos? Vamos allá Vale, tenemos un lobo al lado, pues venga, ponelo Muerto, vale, a ver, vamos a revisar los objetos Que no tenemos nada, bueno, empezamos con la bestiesfera puesta, pistolera, bueno ¿Qué es esto que tenemos? Etermas, al inventario Bueno, acordaros que el inventario era muy, muy pequeño chicos, pequeñísimo 20 objetos solamente cogen, vale, así que Intentar, bueno, coger siempre los que más os convenga No cojáis todo, porque esto, eso es, vamos, es un caos Un caos total, ir cogiendo los objetos a lo loco, vale Hay que medir siempre, siempre bien Los objetos que se van a llevar Vale, por aquí no hay nada, hemos dado media vuelta y ya no se puede salir Perfecto, pues venga, sigamos por aquí A ver Lobito, ¿tú que me atacas? Sí Pues venga Te devuelvo golpe, con fallo, venga ya tío Así, muy mal Yuna, eh Yuna me mata tío, venga ya Vale A ver Joder tío, pues hemos empezado peor, yo creo, esta vez Hemos empezado peor, no me lo puedo creer Tenemos 5 puntos de vida Bueno, da igual, aunque perdamos esta bestiesfera Chicos, como es Es básica No, tampoco pasa nada, venga A ver Vale, ahora es cuando Yuna está completamente desequipada Está en dragas, como veis Por así decirlo Empaño menores, hostia puta tío Pues venga, toma patada Vale, en este momento pues La condición de Yuna es, eh Es básica, vale Ya os dije que cuando se ponen bestiesferas pues Eh, los atuendos se combinan Vamos, los parámetros se combinan entre ellos Así que no queda otra que esperar A ver si cogemos una bestiesfera Aquí hay dos Vamos a ver Madre mía tío ¿Cuántos objetos hay aquí? Joder, eso está plagado de objetos tío Joder Y de enemigos igual Oh my god Vamos a ver si podemos coger rápidamente Un atuendo ¿Cuál es? Este, el lord oscuro Perfecto, mira El más eficaz Vale A ver Recoger Vamos, pajarraco Ven aquí Vas a probar mi espada Vale Vamos, Yuna Desenfunda la espada Al pajarraco este Fijaros que por otra parte Un detalle tonto, ¿no? Pero los aspectos de las bestiesferas Son exactamente igual que La versión original, ¿no? De Final Fantasy XII Es que prácticamente El estilo del juego y demás Es prácticamente igual, chicos Ya lo habéis visto un par de veces En el capítulo 1 Pero bueno, a ver ¿Esto qué es? Una roca Muy dura, tío Esto está muy duro, tío Aunque no nos ha atacado Aparentemente es un punto rojo en el mapa Como un enemigo más Pero Evidentemente la roca no tiene Esto poder de De ataque ni nada Hay que romperlo para que no esté algo ¿Qué es? Un objeto Vale, ¿qué es esto? Un brebaje Pues sí Venga Hay espacio de sobra Hay a veces que Bueno, si tenemos el inventario completo Chicos Es decir Los 20 objetos Pues conviene bien leer Lo que vamos a coger Vale Por ejemplo Esto del personaje Sube dos niveles Nada menos Joder Pues sí De cabeza, vamos ¿Qué más tenemos aquí? Maga negra Vale Pues también lo cogemos Venga Y lo equipamos A ver ¿Sube algo? Sí Sube defensa física Poder mágico Y defensa mágica Vale Perfecto Y vamos a comprobar Qué nos da Qué habilidad nos da Si la equipamos directamente Como ves Vamos a ver Artema What the fuck Artema tan pronto, tío Joder, qué puntazo, tío Váyatela Vale Vale, pues sí Venga Vamos a equiparlo Aunque evidentemente No todo es tan bueno Porque Esa magia gasta mucho PM Gasta 18, creo Vale, habilidades Artema, sí 18 Encima Es Bueno, alcance Alcance total Del mapa Pero bueno Gasta mucho PM, tío Esta es la putada, ¿no? Pero bueno Sigamos Esto que es arte del sanador También lo cogemos Para curar Venga Al principio Bueno, sí conviene Evidentemente coger cosas, ¿no? Pero luego ya Conviene Bien, pues Usar los objetos Que se vayan a utilizar Más a menudo Como los papiros de fusión Que son los que permiten Bueno, subir nivel A las bestisferas O los objetos de recuperación Y demás Pero bueno Eso ya lo iremos Viendo Según vayamos avanzando Chicos Vamos a matar a este Venga Fallo Vale, muy bien Yuna Buen bastón llevas Vamos Para agarrar con el demonio Muérete Vale ¿Qué tenemos aquí? A ver Un montón de cosas ¿Esto qué es? Para guardar Esto sí que Sí hay que llevarlo Para poder guardar Digamos que Si no me equivoco Cada cinco niveles Chicos Bueno El juego nos permite guardar Automáticamente No automáticamente Sino sin gastar Estos libros Vale Samurai Vale Pues venga Al inventario Vamos a Equiparla A ver Que no está Si no está Habilidades nuevas Tampoco tío No no está nada Vaya Bueno Como ya os dije El hecho de ir combinando Vesas esferas Chicos Pues nos da acceso A diferentes habilidades Vale Con lo cual ahora Pues con esta combinación Maga Negra Loth Orkuro Y Samurai Pues no hay habilidad posible Que se aprenda Pero bueno Es pronto Es muy pronto todavía Para aprender habilidades La verdad Que tenemos Más artes Estos Arte del sanador Pues si Venga Vale Ha aparecido esto El ascensor Pues venga A utilizarlo A accionar Nivel 2 Estoy viendo un objeto Muy bien Un objeto Que va a ser para mi A ver que es Joder Pues vamos a hacer esto Vamos a coger Todos los artes Estos Del sanador Para poder curarnos Hasta que tengamos El atuendo maga blanca Vale Que es el que permite curar Uy la trampa Uy la trampa tío Ayuna sin gastar Estos libros Gasta PM Eso si La putada Pero En fin Y aquí está El elevador Perfecto Vale Pero en lugar De subir Vamos a coger Más cosas A ver esto que es Remedio Enestresiante Al mundo Los objetos Se pueden coger Así Directamente Vale Un detalle tonto Pero si queremos saber Que objeto es Antes de cogerlo Chicos Si pulsamos Círculo Y avanzamos Hacia el objeto Vemos que Yuna Yuna no lo coge En su lugar Nos aparece Bueno ahí En el cartel Informativo Lo que es Vale Si no lo pulsamos Pues lo coge Directamente Muy bien Que más A ver Este mapa es cortito Hostia puta Que corto tío Que bueno Vale pues No hay más objetos Y ni más salidas Que se puedan investigar Verdad Si porque arriba no Vale Pues venga Al siguiente nivel Nivel 3 A ver Que tenemos Un Ariman O un pajarraco volador A ver Si no te mueves Te podría alcanzar Acordado de las trampas Chicos Si pisáis alguna Bueno mala suerte Vale Porque Al principio Bueno es imposible Saber donde están Están como invisibles Ahora Y si las pisamos Pues Ahí Habida mala suerte Pero Casi todas las trampas Por no decir todas En general Pues son malas Hay algunas Que son menos efectivas Y otras que Bueno nos joden Directamente Todo el equipo Pero bueno La cuestión está En tener suerte Y no pisarlas A ver Una roca Que esconde El fin de nivel El ascensor Pues venga Vamos Juna Pégale ahí fuerte Con el bastón Vamos Venga Con alegría Vamos Bien A ver Hay objetos Pestisferas Esta es la primera Que veo ¿Cuál es? Taur La bestifera De la suerte Vale Pues si Vamos a cogerla A ver Bien Duendos Taur A ver si nos trago Una habilidad Ahora si Vale Ver trampas cercanas Perfecto Habilidad Bueno ahora importante Más adelante quizá no Pero ahora importante Pues si Venga Como ya os dije Como ya os dije el hecho De aprender habilidades Chicos Es decir De llenar el El indicador Por así decirlo Los 50 ph Vamos Pues Eso conlleva a generar El accesorio correspondiente Que nos da la misma habilidad Vale Para poder bueno Usarlas sin Estar equipada Vale Sin tener bueno Que andar aquí Metiendo bestisferas Para que salga Esa habilidad Simplemente con Ya tenerla Equipada Con Vamos Meter en el inventario Ese objeto que se crea Cuando se aprende la habilidad entera Pues Ya está directamente equipada Vale Así que Perfecto Una habilidad Vale ¿De qué coño sirve la habilidad Tío? Si ya ves una trampa Vamos a ver Joder Está activa ¿verdad? Si No lo entiendo No lo entiendo Bueno ¿Esto qué es? Un libro de curación Nada Ya tenemos unos cuantos Y aquí Otros tres Bueno venga Si pues Vamos a hacer hueco Para meter Otros tres más Venga Vale A ver A por el pájaro este Recordar también Lo más importante Recalgo chicos Que es Importantísimo No perder las bestisferas Es decir Que nos bajen de Vamos Que nos quiten toda la vida Porque si no se pierden Al principio de igual Porque en nivel 1 Bueno se puede conseguir cualquier Bestisfera Pero Según vayamos avanzando el nivel Pues Si la bestisfera No la matan No habrá forma De Bueno Volver otra vez a subir nivel Desde el nivel 1 Así que Vigilar siempre 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 La vida Venga 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 Ya hay una Joder A ver No me picotes Ya vas a hacer Que me cure Tío Venga A ver Vale ¿Para quién Queremos usar esto? Para magia negra Venga Magia negra Vale Vamos Venga Eso es Alegría Venga Dale fuerte con el bastón Muy bien Tú puedes Un nivel más Nivel 2 Perfecto La vida aumenta en 13 El PM en 1 Y la fuerza en 1 Bueno En este caso La fuerza es el El único atributo Que va dirigido A la bestisfera Chicos Vale La vida y el PM Es un estado individual Que solamente va incluido a Juna Cuando no está equipado con nada ¿Vale? Con ninguna bestisfera La fuerza y demás Todo lo que aumenta Pues eso sí Ya se ve Incluido Con la bestisfera Que yo había puesta Porque es un parámetro combinado Por así decirlo Dos trampas Joder Vale Pues ahí se quedan las trampas Tío Porque joder Pesar de las trampas Es lo peor Como es una que te joda Bastante bastante bien Madre mía Te saca de quicio Bueno Hay un objeto más ahí Pero hay 3 enemigos Vale Bueno Mientras que no se junten Si podamos vencerlo aquí Uno a uno Todo bien Un apunte importante chicos Si veis que no tenéis Bueno Objetos de curación Y tenéis poca vida Con la bestisfera actual Que llevéis Pues simplemente cambiáis ¿Vale? Es decir Imaginaros que Bueno a ver Tenemos cuantos puntos de vida 10 Vale Imaginaros que en el siguiente ataque Que nos hagan Yuna muere Y no hay forma de curarse Pues simplemente Cambiamos la bestisfera Con Los atuendos Elegimos No sé Elegimos por ejemplo Otra que esté al nivel Vamos Que tenga la vida entera Como por ejemplo esta El horde oscuro Vale Y ahora Yuna se cambia A esa bestisfera Teniendo En este caso La vida entera Como veis Sin curarnos Vale Esto viene muy bien Viene bastante bien esto En momentos que no Bueno Dispongamos de curación Pero bueno Por falta de PM O por lo que sea A ver No te muevas tío Venga A ver Que era esto Lo cogemos directamente Vale Bueno Arte del sanador Ahí va Que me ataca de lejos El bicho El maldito ojo este Otra vez No te pases Que soy un mato todavía tío Vamos Bien Siguiente nivel Nivel 3 No Nivel 4 ¿Verdad? Si Vale Tenemos dos salidas Vamos a investigar esta Venga A ver Estamos de suerte Tenemos aquí el ascensor Y tenemos tres objetos Esto Equilibrio de inventario ¿Qué era esto? A ver Examinar Información Vale Permite enviar un objeto Al almacén No dejes que tus objetos Cojan polvo en el inventario Con ese interesante manual Podrás mandarlos Al almacén Para usarlos más adelante O no En mi caso No voy a cogerlo Porque si no me equivoco Si se envía al almacén Chicos Cualquier objeto Pues luego hay que pagar por él Y de hecho es tontería ¿No? Porque para coger un objeto Que se envía al almacén Hay que salir fuera de la torre Y salir fuera de la torre No es recomendable Así que Esos objetos No lo cojáis A ver Más curaciones Tío Venga Vale A ver ¿Esto qué es? Extracto tóxico A ver Información Mejunge Que causa el estado veneno Muy simple Vale Pues lo cogemos Y ahora En lugar de subir Al ascensor Vamos a avanzar Por el otro extremo Para ver si hay más cosas Ya que aquí Los enemigos son fáciles Relativamente Claro Pues Me viene bien Investigar cada planta Para cogerlo todo A ver tío Ha salido de la puta nada De abajo del suelo Tío Joder Uy la trampa esa Uy la trampa Que casi me la como No me conviene Comerme trampas Tan pronto Si no hay una Puede sufrir Alguna que otra consecuencia Vamos Venga Fuera A ver un momento Había habilidades Importantes Que bueno Causaban Más daño A cierto tipo de enemigos Por ejemplo A los voladores Había una habilidad Que bueno No está ahora disponible Pero se podía aprender No sé con qué atuendo era Pero se podía aprender Pero bueno Da igual ¿Esto qué es? Más libros Tío De curación Joder tío Me voy a hacer rico Con estos libros Uy la trampa esa Uy la trampa Uy las trampas Joder Nos estamos salvando Pero llega un momento Que ya veréis Que alguna trampa Nos comemos Si no al tiempo Ya veréis Eso vamos Eso Nos pasa siempre A la primera Vamos Sea tarde o sea temprano En algún momento Una trampa De esas Nos jode bien A ver Aquí no se puede salir Pone salida Joder Pone un cartel o algo Que pongas en salida Hostia puta Bueno Pues nada Media vuelta A ver ¿Cuánto nos queda para subir un nivel? Dos puntitos solo Oh my god O sea El siguiente bicho Que va a ser este Nos sube nivel Nivel 3 Vida en 13 Los pemen en 2 Y la fuerza en 1 Perfecto Otro más A ver ¿Y ahora cuánto queda? 64 Bueno ¿Cómo van las habilidades? 16 De 50 Aquí la verdad Cuesta bastante chicos Aprender habilidades Porque todos los enemigos Sean jefes Sean enemigos más fuertes que otros Nos da siempre un punto De De habilidad ¿Esto qué es? Libre de inventario Nada Espérate un momento Los objetos que no queramos Por cierto Se pueden tirar Vale Simplemente lo elegimos Y pulsamos A ver Vamos a tirar El que hemos cogido Donde está Por cierto Ah es este Vale Y pulsamos Lanzar o tirar Vale Que bueno Viene a ser lo mismo Lanzar es que se lo tira A un enemigo No sé si le causa daño Creo que no Y soltar pues Lo suelta directamente Ahí Bueno A ver Vamos Vamos Pajarraco Uy la trampa Gracias por aparecer ahí ¿No quieres que te mate? Pues bueno Venga Me voy Ala Siguiente nivel Lleve el 5 Bueno ¿Qué tenemos? El ascensor Y está bloqueado Anda mira Si los bloqueos Vale Un detalle importante Hay a veces Bueno En los niveles Múltiples de 5 En este caso el 5 pues Los niveles Digamos hay que hacer Cierto Cierto número de cosas Vale Para que el ascensor Se pueda desbloquear En este caso No sé si había que matar A 5 enemigos Creo Para que la barrera Por así decirlo Se pueda quitar Vale Pero en el nivel 10 Por ejemplo es igual En el nivel 15 también Ya pues Según el nivel en el que estemos Depende mucho De lo que Bueno Tengamos que hacer Una vez No sé Es matar a Cierto tipo de enemigos Otra vez Bueno Leer ciertos objetos Otra vez Es atacar al aire En fin Esas cosas Vale Vamos a ver Estamos ya a tope De cosas ¿No? A ver Sí ¿Y qué es esto? Hemos dicho que es la Bestisfera guerrera Vale Pues toca quitar algo Vamos a ver ¿Qué quitamos? Esto por ejemplo Impide actuar un turno Nada Fuera Lanzar Más importante Esta bestisfera ¿Dónde va a parar? Sí Pero no te me juntes ¿O la ha cogido? Ah sí Sí Vale Vale A ver Atuendos ¿Qué no está esto? 50% de descuento En las tiendas Al entrar en tiendas Que bueno Cada 100 niveles De forma aleatoria Pues entramos en tiendas Vale Para comprar cosas Chicos Bueno Pues con esta habilidad Las compras salen más baratas La mitad Así que sí La activamos Venga Vale Si ponemos aquí guerrera Que no está esto Vamos a ver Ataque de mora Las habilidades en azul Son las que bueno No están Las bestisferas Vale Al equiparlas Vale Bueno sí A ver un momento Vale A ver Vamos a romper esto Estas cositas Tan majas Estas rocas No están Quiles Así que Vamos Rompe ahí Venga Dale fuerte Sin miedo Que no te va a morder Vale A ver Entonces Vamos a A tratar de Bueno Matar a Enemigos Chicos A ver si la barrera Se puede quitar Del ascensor ¿Qué tenemos? Un petro Un acorazado Vale A por él A ver Venga ya Joder ¿Veis? Ya mal Muy mal eso Bueno Voy a hacer como Que no haya pasado nada Total Estaba en nivel 1 La bestesfera Así que bueno No importa Lo que si nos ha jodido Ahora como veis Es la habilidad 50% de descuento Que no está Dado que esa Esa bestesfera Que nos ha quitado Pues Junto con otras Que están aquí puestas Serán las necesarias Para aprender esa habilidad ¿No? Y ahora no está Pero bueno Como se puede conseguir Más veces Tampoco pasa nada A ver tío No pasa nada Pero no te pases No te pases Maldito petro ¿Quieres morir? Espérate Más fácil Maga negra Por Samurai Vale Hacer puñetas Hasta luego Esto Anda Que me ataca De lejos El dragoncito este Hostia Este los ataques Tienen largo alcance Con lo cual Muy mal A ver si aparece ya La bestesfera maga blanca Hostia puta Para poder curar Bueno, bueno, bueno Bueno Nos van a matar muy pronto Vale A ver No me fío Vamos a curarnos Directamente Y ya está Que no me fío A ver Tenemos aquí Taur también Para equipar Y guerrera Pero bueno Vamos a curar A Samurai Y ya está Otra vez tío No me hagas eso Eso duele Duele mucho tío Bueno Encima hay dos Joder Éramos poco Y parimos Estos putos dragones Venga tío Vale Joder ¿Veis? Esto es lo que no se tiene que hacer Arrinconarse Ante dos enemigos Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? Vamos a equipar Taur Venga Vamos Venga Muérete Vale Vale No menos Perfecto Ahora sí Con eso sí puedo Bueno Vale Perfecto No sé por qué se ha quitado la barrera Sinceramente Por ejecutar Cierto número de golpes A lo mejor No sé Es que eso depende chicos La forma Vamos Las barreras se quitan de forma aleatoria En cada nivel Vamos Cada cinco niveles Pero en fin Vamos a ver Estamos un poco mal ¿No? Tres puntos Oh my god Pues Una curación rápida Venga ¿A quién queremos? Taur Venga Ya hay una No falles Joder No me puedo creer Vale Causa gran daño a un rival Perfecto Sumo Pues venga A hacer puñetas Muy bien No Uy la trampa Joder Cada vez que pese una trampa Madre mía Malo Muy malo eso ¿Esto qué es? Colir y mejorado ¿Y qué hace esto? Vale Nos cura el estado ceguera Nada A ver No me sigáis Joder Otra vez A ver Estamos un poco mal Otra vez Vale Vale Se quedó sin PM Perfecto Eso pasa mucho A los enemigos Cuando atacan muchas veces Se quedan sin PM Un punto a favor Sin duda A ver Espérate Pensemos Vamos a Equipar otra Esta esfera Que esté al tope de vida Esta Guerrera Vale Es que esto Al principio Cuesta Cuesta mucho Chicos Al decir verdad La cosa se pone más fácil Conforme Bueno Vayamos avanzando niveles Es un poco eso contradictorio ¿No? Porque normalmente Siempre suele ser más difícil Conforme Vayamos avanzando más niveles Pero no Al principio Es siempre más difícil No sé por qué No me lo preguntéis Pero bueno Buen golpe Joder Vale Ya os quedáis Venga Quiero mi elevador Quiero llegar a mi elevador Tío Vamos No me ataques No me ataques No me ataques Maldito ojo ¿Esto qué es? Joder A ver ¿Llegaré a tiempo O no llegará a tiempo Chicos? Bueno 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 Nos estamos metiendo En la boca del lobo Joder Madre mía de mi vida 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 ¿Cuál está puesto? Hemos dicho Taur ¿Verdad? No sé cuál es Creo que Sí Ah no Guerrera Vale Vale Pues venga Arte del sanador Para guerrera Marchando Bien Ahora Si el ojo Que tengo enfrente Me permite pasar Podré avanzar Un nivel más Pero ¿Mueres? Venga Vale Ala Ahí os quedáis Cabrones Vale Perfecto Ahora si os fijáis Se puede guardar Sin Pon usar Las páginas estas Chicos De la memoria Vale Guardar Accionar Pues Se pasa Al siguiente nivel Sin guardar Vamos Sin gastar Ningún objeto Ni nada A ver Esta música Indica que hemos entrado En una tienda Perfecto La primera de todas Muy bien Igual a vosotros Os aparecen En otro nivel Vale No quiere decir Que también Os aparezcan En el nivel 5 Eso es aleatorio Completamente Bueno ¿Qué tenemos? Papil de fusión Para Digamos Fusionar Ves Esferas Del mismo tipo Pero no hay pasta No hay pasta Y tampoco disponemos De Bueno Dos atuantes Iguales Así que nada Bueno Vender ¿Se puede vender algo? Un brebaje Esto sube a nivel Creo No No compensa venderlo Bueno Por ahora nada Vale Una vista rápida Perfecto Pues vamos a guardar Vale Fin del capítulo Chicos Vamos a cortar aquí Vale Vamos a intentar hacer Bueno En cada capítulo 5 o 10 niveles Aproximadamente Así que Capítulo 2 Acabado Si os ha gustado Pues comentarlo Chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima